Hola Capricornio, aquí estamos de nuevo con tu signo, bueno para Capricornio que son los líderes del Zodíaco, los líderes en plan políticos, jefes, directores, empresarios, bueno ya sabemos que la cabra va despacio pero todo lo consigue, bueno pues para ti va a ser un mes grande en todo lo que estás relacionando con tu mundo laboral, la economía a lo largo de este mes mejorará mucho. Claro, ¿cómo no va a mejorar? Si tú sumas trabajo con dinero, lógico ¿no? Como todo el mundo, pero tú tienes un concepto todavía mucho más matemático de esa cuestión. Trabajas mucho pues tienes que ganar mucho ¿no? O por lo menos tienes que ganar para realizar todo lo que tú quieres. En el terreno sentimental ahí sí que eres menos menos ducho, eres menos, vamos que sabes menos de ese terreno, que te interesa menos aunque también te interesa. No digo que no te interese, porque ahora dirán muchos Capricornios, ay no, no, a mí sí me interesa. Te interesa más la parte terrenal. El amor para ti es muy importante y desde luego en este mes conocerás a una persona que te dará una relación como la que has soñado siempre. ¿Por qué una relación como la que has soñado siempre? Tú siempre, Capricornio, te has guiado más por la profesión de tu pareja, en qué trabaja, qué se dedica, qué hace, qué estudios tiene, qué estatus tiene, más que al terreno de si es una persona con sensibilidad o no lo es. Que también te interesa, que yo no digo que no. Entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar a las personas que estén en pareja o no estén en pareja, conocerán a alguien que les puede iluminar. Los que no estén en pareja podría ser, o sea, que se enamoraran y si fuera una relación con mucha estabilidad, pero los que estén en pareja posiblemente sean relaciones ocultas. Vosotros no sois dados a esa parte, pero como os cuesta mucho salir de vuestra zona de confort, que no terminéis de tomar decisiones para salir de la casa, pues qué pasa, que esta fuerza de esa persona que va a llegar os va a poder. La vida será más relajada en el terreno del esfuerzo, ¿vale? Estarás mejor, será más divertida porque te lo vas a tomar todo estando enamorado o enamorada, vas a sentir otra energía más positiva y en muchos aspectos empezarás a encontrarte muy bien. La salud, bien, porque bueno, eres fuerte, aunque siempre tienes que tener cuidado con tus rodillas, con tus piernas, con tus lumbares. La parte lumbar es tu parte más débil, por decirlo de alguna manera, y en febrero quizá notes esos fríos o esos cambios de tiempo y tú te sentirás un poquito ahí, pues peor en la parte de vuestros. Pero bueno, vas al médico o tomas antiinflamatorios o lo que tú quieras, lo que tú quieras no, lo que te mande el médico, o lo que tú veas que son tus recursos y no pasa nada. A partir del día 9 será bueno cambiar el look. ¿Por qué? Porque ese clasicismo que tienes, ¿no? De ir un poco simple, pues encasillado en el término del vestido, de la ropa, de ir así con esa parte clásica, con ese anillo de oro, bueno, pues todo eso con ese reloj clásico o de oro, pues es como que debes de renovar esa imagen. Debes de dejarte fluir más por otro tipo de metales un poquito más vanguardistas y sobre todo mucho más modernos que te van a rejuvenecer. Será positivo ese cambio de imagen. Cámbiate el pelo, piñételo, déjatelo largo, déjatelo corto, pero cambia, ¿vale? Y vamos a empezar con las cartas para Capricornio. Vamos a ver qué nos dice al líder de los negocios en el tarot. El sol. Esta es una gran protección. Aquí tienes la protección que te va a durar durante todo el mes de febrero. Protección absoluta. El sol con la luna. El hombre y la mujer. Encontraréis pareja, seguro. Si no tenéis pareja y estáis en una relación ahora mismo que no es la adecuada, no te importa romper si no te gusta esa persona porque de verdad que vais a encontrar el amor. Estudio. Se presentan exámenes, oposiciones, cursos, incluso cursos como maestros, también vosotros. Quiero decir, se presentan oportunidades de aprender para enseñar y de enseñar para aprender, ¿vale? También tenéis que tener cuidado, aunque yo sé que lo tenéis, con la bebida o con diversiones varias, ¿no? Quizá, como no estéis tan acostumbrados a las fiestas, porque os gusta mucho todo lo que es poquito y tal, pues a lo mejor necesitáis desmadrados un poco y os sobrecargáis de bebida, de sustancias, de bueno, ya sabéis, este rotito. Ahí es donde tenéis que tener cuidado a lo largo del mes. Hay un viaje que me sale que no se va a poder realizar ahora porque sale como que es un evento que lo tenéis que dejar para más adelante. Pero no te preocupes porque aunque hayas tenido ilusión por ese viaje o por el 14 de febrero, que es el día de San Valentín, y quieres hacer algo especial, no importa que no salga, porque cuando lo puedas hacer, lo vas a hacer de muy buen agrado. He hablado poco del 14 de febrero, pero a ti te sale Capricornio. Así que, celébralo con toda la magia y disfruta de este mes.